¡Claro! 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 Que pienso en ti Se me olvida el sabor de tus labios No puedo borrarlos de mi ¡Claro! Sé que me equivoqué No debí de apagar tu sonrisa De una manera tan cruel Tu piel y mi piel Caricias de mí Todo era perfecto entre tus ojos No entiendo por qué Tu amor no es muy bien Porque te fallé ¡Claro! Que regresé para pedirte que perdones a este idiota que se fue ¡Claro! Que cambiaré Yo te lo juro que este golpe me sirvió para aprender ¡Claro! ¡Claro! Que aún es tiempo de arreglar todo este daño que te he causado a ti ¡Claro! ¡Claro! Que me arrepiento porque ayer que fuiste mía no te supe hacer feliz ¡Claro! Sé que existe el riesgo de que no me perdones Todo depende de ti ¡Claro! 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 Caricias de mí Todo era perfecto entre tus ojos No entiendo por qué Tu amor no es muy bien Porque te fallé ¡Claro! ¡Claro! Que regresé para pedirte que perdones a este idiota que se fue ¡Claro! ¡Claro! Que cambiaré Yo te lo juro que este golpe me sirvió para aprender ¡Claro! Que aún es tiempo de arreglar todo este daño que te he causado a ti ¡Claro! 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 Que me arrepiento porque ayer que fuiste mía no te supe hacer feliz ¡Claro! ¡Claro! Que existe el riesgo de que no me perdones Todo depende de ti ¡Claro! 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 ¡Claro!